15 años, Guatevisión Continuamos con más noticias, el Fondo de Cultura Económica presenta la muestra fotográfica del artista Ángel Elías, una colección de la tradición que reúne arte y diseños ofrecidos por distintos pobladores. Veamos. Hablar del Día de la Cruz en San Martín, Gilotepec, creo que no es hablar de algo común, sale del contexto realmente por la creatividad de los mismos pobladores y de la misma tradición. Sí, el Día de la Cruz en San Martín, Gilotepec, tiene la particularidad de reunir a la mayor parte de la población feligresa en una celebración que hace la partición entre la temporada seca y la temporada de lluvia. El 3 de mayo tiene esa particularidad de que todo el hemisferio norte del planeta pues hace esa transición de la época seca a la época lluviosa y eso es lo que se celebra con las cruces, la celebración de las cruces y el color y la festividad que tienen cada una de estos. Hay que tener el particular detalle de que teniendo que la cruz es un símbolo fúnebre, es un símbolo de muerte, en este caso cristiano, en el mundo maya cachiquel se le viste de flores, se le viste de colores, se le viste de alegría, pero eso se da porque existe un nexo muy particular entre el pensamiento mesoamericano y el mundo hispánico, a eso se le llama el famoso sincretismo y el sincretismo lo que hace es fusionar ambos pensamientos para hacer lo que nosotros conocemos como el día de la cruz, con colores, con fiesta, lo hace con alegría, con julgorio, salen en San Martín Gilotepeque las cruces en procesión, las procesiones también son prehispánicas, salen en procesión, recorren todo el municipio y vuelven al centro católico para que estas sean bendecidas. Lo particular de esta procesión es justamente eso, el color, la alegría, la algarabía que tienen estas y que de alguna manera hace que la fiesta sea una fiesta muy particular y muy de esta localidad. Este montaje creo que tiene o va más allá de un objetivo. Uno de los principales objetivos es primero visibilizar a las poblaciones del altiplano, muchos conocemos la tradición de la cruz por los albañiles porque colocan sus cruces en las construcciones o conocemos por la procesión que existe en Amatitlán que es la del niño de ojos arcos, pero existen otras manifestaciones como en San Pedro Zacatepeque San Marcos o en este caso en San Martín Gilotepeque que lo celebran de otra manera, en este caso vistiendo, vestir se le dice cuando se le colocan los colores, cuando se le coloca el papel a las cruces se le llama vestir y así es como salen a celebrar esta época que es la transición justo de la época seca a la época lluviosa. Ángel Elías en el Fondo de Cultura Económica para que se dé un vistazo de lo que es nuestro país a través de la visión de un artista en la fotografía. Luis Akché, Renato Martínez. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que su país lanzará nuevas operaciones militares fuera de sus fronteras, esto tras la ofensiva al noreste de Siria. Con las operaciones del escudo de Éufrates y la rama de Olivo, hemos destruido los corredores terroristas. No solo por nuestra seguridad, sino por la de nuestros vecinos, nuestros aliados en toda la región. Y continuaremos destruyendo todos los planes con la misma determinación. Turquía lanzó en enero una ofensiva en el noroeste de Siria contra la milicia kurda Unidades de Protección Popular, respaldada por Estados Unidos pero definida por Ankara como una organización terrorista. La ofensiva tensó las relaciones con Washington, pero reforzó la cooperación con Moscú en el combate contra los yihadistas en Siria. Erdogan amenazó en varias ocasiones con ampliar las operaciones militares hacia el este en dirección a la frontera con Irak, en donde están desplegadas tropas de Estados Unidos y Francia. Y varias decenas de militantes de una asociación católica que lucha contra la pedofilia y la pornografía se reunieron en la Plaza de San Pedro durante el famoso Angelus para exigir en el Vaticano una verdadera tolerancia cero. Para nosotros hoy es un momento muy importante luego de 22 años de existencia. Estamos aquí en la Plaza de San Pedro por dos motivos. Primero para estar junto al Papa, porque sabemos que está con las víctimas y con nosotros. Y segundo porque se puede hacer mucho más, creando una nueva conciencia. Es una responsabilidad común porque la pedofilia es un fenómeno mundial. Y miles de personas salieron a las calles en Brasil y en Colombia para pedir la legalización del cannabis. Ambas manifestaciones forman parte de la Marcha Mundial de la Marihuana, que busca la regulación como uso medicinal y recreativo. Miles de personas participaron el sábado en la Marcha de la Marihuana en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. Los participantes tenían motivaciones diferentes. Unos piden por la regulación del uso medicinal del cannabis, mientras que otros pretenden que se legalice también su uso recreativo. Para algunos el cambio de la ley ayudaría a reducir los índices de violencia. Estoy aquí porque pienso que uno de los orígenes de la violencia es la política proteccionista. Solo facilita la vida de los narcotraficantes, de los traficantes de armas y de quien corrompe los sectores de policía y de las autoridades. Una actividad similar se realizó en Colombia. Ambas manifestaciones formaron parte de la Marcha Mundial de la Marihuana, un evento internacional que pide la legalización de la droga. El uso de la marihuana medicinal y también recreativo se ha extendido en la región en los últimos años. Uruguay es el único país sudamericano en el que la venta de cannabis recreativo está regulada. Conocemos a continuación el resumen de las noticias económicas. Bienvenidos al segmento económico. Iniciamos este mes, pero también iniciamos un nuevo trimestre de precios de la energía eléctrica. Y para este mes de mayo tenemos un incremento de su valor de 1.4% a 2.1% más para la tarifa social y de 2.4% a 2.8% más para la tarifa no social. Según el último ajuste publicado por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica para los usuarios de Oriente, con DEORSA, el kilovatio hora subió de 1.66 a 1.68 quetzales en tarifa social y de 1.71 a 1.74 en tarifa no social. Eso significa que si está en esta zona, a cada kilovatio debe sumarle entre 2 a 3 centavos más. En DEORSA, estamos hablando para los que tienen la distribuidora de Occidente de NERGUATE en tarifa social de 1.75 subió a 1.77 y en tarifa no social de 1.82 a 1.86. Es decir, entre 2 a 4 centavos más. Y por último, para los que están con EXA o la empresa eléctrica de Guatemala, que sabemos incluye el departamento de Guatemala, Escuinta y Zacatepec, subió un quetzal con 8 centavos a 1.75. En tarifa social de 1.11 a 1.14 en tarifa no social. Es decir, entre 3 centavos más. Según las autoridades, las variaciones en las tarifas obedecen a los cambios estacionales y de producción central de generación, en el que disminuyó el consumo de energía con hidroeléctricas. Hay que recordar que unos 2.4 millones de familias guatemaltecas, es decir, el 94% del país, está subsidiado en tarifa social. Ahora veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior, la regular y el diésel por galón, autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro. En Quetzalesía, en redes sociales, soy Mónica Bando. Y con esta información económica nosotros finalizamos esta emisión. Gracias de nuevo por su sintonía. Seis de la tarde, más noticias. Nueve de la noche, Noticiero Guatevisión y a las diez llega Sin Filtro. Gracias por su sintonía. Quédese con Canal Guatevisión. Con permiso. Noticiero Guatevisión. Noticiero Guatevisión. ¡Suscríbete al canal!